Platicando de corridos Torro Pantera a un tal Francisco Valdera Esta fiera de quien hablo es un hombre muy valiente Porque a quien ha matado no era cualquier juguete Francisco ya había matado y ha asustado a mucha gente Tomás Vázquez le gritaba en su caballo montado Muchos hombres has matado solo para entretenerte Fue sacando su pintora para poder defenderte La gente habla y comenta Tomás Vázquez lo ha matado Con dos tiros de escopeta que su cuerpo destrozaron La agilidad de muchacho valor de Veracruzano He quitado ya la sombra que los aterrorizaba Ahora si siembra en sus tierras ya nadie asusta en quitarlas Soy de San Miguel la perla tierra bendita y sagrada La agilidad de los aterrorizaba